Yeah, el mundo es tuyo, Estudios, está sonando, es Lauer, es Magic Magno, yeah, estamos dándole duro, cabrón, representando la calle, 24 horas. Tirando pa'lante, afrontando el lío, solo los valientes pueden aguantar el frío, congelo sus bocas y pocas me aguantan, tío, vigila bien tu roca porque lo que quiero es mío, vengo de la calle, ya ves, yo ya he crecido, me muevo con estilo, pero de nadie confío, sigo con lo mío, depresiones, tío, la certeza de destrozar sus vainas de toligo. Este es el juego en que yo ando, entrando a Fula, Dual School, ya me la estoy follando, esta es mi vida, estoy contando, que a mí nadie me jode y no piensen ni en intentarlo, miro los billetes, pasan, pasan, si tú me debes fren, no salgas mucho de tu casa, ellos ya saben qué es lo que pasa. Mis compas 24-7 están haciendo tranzas, viviendo fuerte, ya no hay futuro, si viniera la muerte no importarías, lo juro, fuimos los dementes, apostamos duro, ahora somos gigantes y quieren besarme el culo, pulo, pulo, todas sus mierdas, mis frases de hijo puta son más duras que las piedras, es la chacal clica, ritmo entre tus piernas, eh, capronazo, deja ya de rapear mierda. Si el amor se va, pues que se vaya, si el odio se queda, pues coño que se quede, me mantengo a raya, pase lo que pase, en primera plana con la cabeza bien alta, sal a la calle y pregunta por nuestra clase, rebelde desde el patio, no me planto, busco el chito y te lo canto, sé que partir lo parto, sé que machacar machacos, nuestro juego el de los polis y los cacos. Rulando en carreteras, quemando ruedas, haciendo business, saldando nuestras deudas, moviendo el cotarro, callando cotorras, sonando en tu carro, entérate, cacho de zorra, la vida está chunga, excesos y juergas, falsos y tonterías, escribo mi teoría. Harto de ti, de ti, de vuestras historias, me cubro de gloria, efecto de mi paranoia, tiro pa'lante, jodiendo al contrincante, la calle es la calle, putas locos, traficantes, 24-7 maleando con mi gente, con la cabeza loca y el corazón en partes. El barrio es el barrio, jaleo y jasleo, chaca el click, aquí vamos a hierro, pateando vuestro estéreo, pateando vuestra zona, es la hora, besar nuestra corona. Gracias por ver el video.